Estamos con la licenciada Alberta Cabrera del Ángel, regidora primero de la actual administración municipal. Ingeniero, un importante trabajo van a estar desarrollando este sábado en las instalaciones del Auditorio de Casa de Cultura. ¿Qué nos puede decir sobre estas actividades que van a estar desarrollando y que usted va a estar encabezando? Hola, pues muy buenas tardes a todo este importante auditorio. Bueno, pues estamos haciendo nuevamente hincapié en la invitación para que nuestros amigos del campo, nuestros productores, ya sean ejidatarios, posesionarios o estén rentando en algún predio dentro del cultivo de cítricos, pues invitar a todos nuestros amigos y amigas para que se den cita el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, de preferencia que lleguen a entre 8 y 8 y media para el registro y que podamos aprovechar en las ponencias que nos van a dar importantes expertos en la materia, principalmente sobre el tema producción orgánica de huertos y así como también huertos comerciales. Son dos tipos de certificación muy diferentes, pero a la vez muy relacionadas entre sí. Y bueno, esto como un área de oportunidad que tenemos para que nuestra inversión ya sea poca o mucha y sobre todo viendo que en Álamo, Temapache, la mayor parte de los productores somos de baja escala. Tenemos en promedio de 5 hectáreas o menos. Hay productores que tendrán un cuarto de hectárea nada más a su cargo y de eso se trata estas ideas que estamos llevando a cabo y esta transferencia de conocimientos que nuestros productores, no por ser pequeños productores, no puedan tener buenos procesos de trabajo y con esto pues ellos puedan, sí puedan accesar a tener el rendimiento más ideal en los huertos. Hay productores que están cosechando, no me van a dejar mentir, arriba de 40 toneladas por hectárea. Entonces, pues de eso se trata este foro y esto se llevará a cabo de 9 a 12 y media. Y posteriormente, de 1 a 3 de la tarde, nos vamos a dar cita en las instalaciones de los huertos que tiene nuestro amigo el síndico Juan Monroy, ahí en el Ejido Jardín Nuevo, para que, bueno, más de 6 empresas que se dedican a la comercialización de insumos, de equipo, implementos y maquinaria, pues van a hacer una demostración cada una con una serie de implementos que algunos o la mayoría son novedosos, ya sea en el mismo género de los que utilizamos, pero con mayor tecnología. Y bueno, pues la invitación es para que todos los que acudan, pues vayamos preparados, que en el lapso de 9 a 3 de la tarde será una jornada intensa, pero creo que va a ser muy productiva y nuestros productores se van a ir con... El objetivo es que se vayan motivados, que se vayan con más idea y con una actitud que logremos con ello afrontar los retos que tenemos para nuestra citricultura, porque sabemos que si nos le va bien al citricultor, nos va bien a todos y sobre todo le va bien a la economía de Álamo de Mapache. Pues interesantes los trabajos, licenciada, sobre todo que los productores van a estar haciendo acto de presencia en las instalaciones de la Auditorio de Casa de Cultura y posteriormente en la finca del señor Juan Monroy hayan elegido este héroe del Hidro. Agradecemos sus palabras y la información que hay que conocer para todos los teladultores. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Gracias.